Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a esta tercera jornada de UPV Innovación. La verdad es que es un placer estar aquí en esta progresiva recuperación de la normalidad. Seguramente mucha gente nos está siguiendo online. Sabemos que ha sido un éxito de inscripciones. La jornada me han hablado de 240, 250 personas, lo cual es mucho. La verdad es que viendo este vídeo yo creo que todos disfrutamos de ver el éxito de nuestra universidad. Y ese éxito no es porque tengamos historias de innovación politécnica. Es que somos una universidad innovadora desde hace muchos años. Nos hemos esforzado siempre por ir unos pasos adelante tratando de reinventarnos y eso ahora es más necesario que nunca. Ahora vivimos un escenario con muchas incertidumbres, pero todos somos conscientes de que se ha producido una transformación muy rápida. La irrupción de lo digital ha sido más intensa de lo que estaba siendo. Y esto va a afectar, por supuesto, al trabajo de investigación, a la transferencia a la empresa, pero también a la actividad esta nuclear que tiene la universidad, que es la formación de nuestros estudiantes. Ahí también tenemos que innovar y mucho. Me preguntaba un compañero ahora a la entrada, ¿esto de UPV Innovación yo no lo conozco? Bueno, todavía hay personas en la universidad que no conocen esta iniciativa. Yo no quiero extenderme, pero arrancamos en el 2017 más o menos, creo recordar. Fue una iniciativa también innovadora, muy necesaria, en la que lo que se hizo es coordinar todos aquellos servicios y estructuras de la universidad que tenían que ver con la innovación, con la innovación conectada sobre todo con la investigación y con otras acciones, porque está la escuela de doctorado, está el programa de generación espontánea, está el centro de formación permanente. En su momento fue reconocida ya la iniciativa por nuestro Consejo Social, lo cual es muy de agradecer y yo creo que está siendo un éxito. Estamos consiguiendo que cooperen de manera coordinada estructuras y servicios que de otra manera, pues bueno, suele pasar en la mayoría de las instituciones, van por diversos caminos, pero sumando, pues al final el resultado es mucho más que ponerlos juntos, que la propia suma, con lo cual mucho ánimo. Además, en esta nueva etapa yo creo que hay razones para pensar que va a haber más energía en el sistema, porque hemos hecho, hice algunos cambios en el equipo directivo de la universidad. Por ejemplo, ahora vamos a tener a los estudiantes más cerca todavía, porque la parte de ideas, pues está conectada a la vicerrectora de emprendimiento. En total tenemos cuatro vicerrectores, tres vicerrectoras y un vicerrector, directamente implicados en el programa. Antes éramos dos vicerrectores, en aquel momento estaba yo y estaba José Millet, bueno, ahora tenemos a Salva Coy, tenemos a la vicerrectora Esther Gómez, que está con nosotros, tenemos a Lola Salvador y, por supuesto, tenemos también a Belén Picó, que es la vicerrectora de investigación, que no sé si ha podido venir yo con un equipo magnífico, con sus directores de área, jefes de servicio y líderes de programas. No nos olvidemos, tenemos otros programas que están dentro de la propia fundación, como el programa ahora Horizonte Europa, que ya nos adelantaban, bueno, hemos tenido un arranque fabuloso. Me decía ahora, no sé si me lo decía Ana o el vicerrector, que claro, estamos en este momento con un nivel de éxito que muchos de nuestros investigadores no tienen más proyectos porque no alcanzan a gestionar más proyectos. Bueno, pues eso es una buena cosa, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es intensificar más un poco la activación de personal de la universidad, para profesores o profesoras que están menos activos. Pues vamos a intentar empujar por ahí, vamos a intentar organizar talleres de ayuda para ello e intentar meter más gente, por ejemplo, en el programa Marco Europeo, que fue una cosa que estaba, una idea que teníamos cuando iniciamos CPI 2020, que fue un éxito, porque la Universidad Politécnica ya era muy exitosa en proyectos europeos. Y bueno, pues esto la verdad es que sumó mucho, activó, no ya por los proyectos que dentro del propio programa se redactaron y se propusieron y se consiguieron, sino por el efecto, digamos, de revulsivo dentro de la institución de animar a la gente a seguir adelante. Y nada más, bueno, la innovación, todos sabemos, es esa palabra, a veces hasta se la desgasta un poco, pero la innovación es algo fundamental para el progreso y el crecimiento de cualquier institución. Yo diría que para la supervivencia es esencial, hoy en día no se sobrevive si no se innova. Esto es así y también es cierto para las instituciones universitarias, esto no lo podemos perder de vista. Bien, por supuesto, darle enhorabuena a todos los que en este momento llevan el programa de UPU Innovación, por la organización de este evento, también a nuestros conferenciantes y participantes. Yo creo que aquí vamos a oír además unas historias de lo que ha sido la innovación en la Politecnia. Un ejemplo, todo no se puede contar tampoco, porque aquí se desarrollan muchas cosas que están protegidas, se van a patentar, se van a… pero bueno, al final serán un éxito seguro y se podrán contar en otras sucesivas jornadas de UPU Innovación. Pues eso, fructífera jornada, voy a intentar estar con vosotros un buen rato, por lo menos para oír el principio y bueno, nos seguiremos viendo en futuras jornadas. Muchas gracias y ya le doy el relevo a Salva y a Fernando. Gracias.